Euro Junior, la actualidad de Eurovisión Junior en Eurovisión Sound, con David Carros. Todos los países han comenzado ya su búsqueda para París y durante el transcurso de esta semana se han producido diferentes novedades y anuncios en varios de ellos. El grupo Date Música o Regala Música abanderará a Macedonia del Norte en París. Es un proyecto de coproducción de la televisión macedonia para uno de los programas de televisión más populares en el país. En él los principales protagonistas son un grupo de actores y cantantes de gran talento que en poco tiempo se han convertido en los ídolos de la nueva generación de niños macedonios con más de 80 canciones a sus espaldas. La canción será seleccionada y promocionada en los próximos meses. Estará compuesta por compositores que ya están en el proyecto y conocen bien sus capacidades vocales. La televisión pública kazaja dio a conocer los 10 finalistas que competirán por ser el abanderado del país en Eurovisión Junior. A través de un programa especial se han dado a conocer los 10 nombres que pasan el segundo corte del formato y competirán el 6 de noviembre en un pabellón de Nusultán por representar al país en París. Ucrania cambia el formato de su preselección para París debido al empeoramiento de la situación de la COVID-19. Debido al creciente número de casos, la Junta Directiva ante la UAPVC tomó la decisión de cambiar el formato de su selección. En lugar de un programa en directo con los 12 participantes actuando en vivo, todas las actuaciones de los participantes serán pregrabadas en el mismo escenario, al estilo de lo que ocurrió en Eurovisión Junior 2020. Esta semana también se han anunciado los 12 participantes de la final nacional rusa para París. Al principio del mes de octubre, la organización de la final rusa realizó una semifinal interna en la Academia de Igor Krutov, en la que un jurado profesional seleccionó entre los 65 aspirantes que habían logrado pasar el primer corte a los 12 finalistas que competirán por representar a su país. Ike y Kaya representarán a Malta en Eurovisión Junior con My Home. Malta se convierte en el séptimo país en elegir representante para la edición Junior. En este caso son Ike y Kaya los que han terminado ganando la final del Malta Eurovisión Song Contest que ha contado con 12 canciones candidatas. La canción está compuesta por Ciprian Cásar, Owe Llewellyn y Mushu. Irlanda ha decidido Mayu Levy Leir será el representante del país en París, tras ganar el Junior Eurovision Era a duelo con Liliela Butler. Esto ha sido todo por hoy, nos vemos en próximos programas de Eurovisión Sound con toda la actualidad del Festival de Eurovisión Junior. Hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.